Comienza las clases, comienza el ciclo activo de 2022 con una presencialidad plena y cuidada. Bueno, cuando hablamos de presencialidad plena y cuidada, ya eliminemos el concepto aula-burbuja y a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a implementar un protocolo que tiene que ver con el uso obligatorio de barbijos desde los 6 años de edad, con mantener el distanciamiento cuando no se usa este cereal barbijo, con la desinfección y la limpieza exhaustiva en los espacios, una limpieza preferentemente húmeda, con la ventilación cruzada constante en todos los espacios y con la sanitización de manos utilizando alcohol al 70 o alcohol en gel y también puede ser con agua y jabón. Bueno, este protocolo demandó de una organización por parte de la institución para ponerlo en práctica, ¿no es así? Sí, demandó de mucho trabajo, definir lugares de entrada, definir modos de limpieza, adquirir los elementos para poder realizar la sanitización. Una de las cuestiones que hemos decidido mantener es el ingreso de los alumnos por dos entradas. En la entrada de calle Leritier, Portón Negro, los alumnos de cuarto y quinto grado y los alumnos de tercer grado. Y por entrada Sarmiento, los alumnos de primer y segundo grado, turno tarde, y sexto y séptimo, turno mañana. Bueno, en cuanto a la cantidad de alumnos que llegarán este año 2022 en la institución educativa, ¿cuántos hay inscriptos y si también este número fue mayor, menor o igual a años anteriores? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, se incrementó la matrícula, hay alrededor de 470 alumnos, 65. En estas últimas semanas hubo un gran movimiento de chicos que provienen de otras escuelas, de otras localidades. Y bueno, se van incrementando las matrículas de cada sala. Y bueno, son bienvenidos. Estamos hablando de una gran matrícula que tiene la escuela y en cuanto a eso quería consultarte como docente. Teniendo en cuenta que hay medidas aún de distanciamiento, de controlar este tipo de situaciones, bueno, ¿se complica dentro del aula llevar a cabo estos protocolos teniendo en cuenta la gran cantidad de chicos? ¿O se han podido organizar de manera tal que, bueno, podemos separar los bancos y pensar en otros espacios? No, no, no. Por suerte las salas son amplias, entonces hemos podido mantener esa distancia permitida que tenemos para realizar la separación de los alumnos. Se mantiene el protocolo vigente todo el tiempo, es más, los chicos han respondido muy bien, tanto dentro del aula como fuera, manteniendo el barbisco, el distanciamiento, la higiene de manos. Ellos mismos a veces, a sus compañeras, le dicen, súbdito el barbisco, ponete. La verdad que los chicos nos han enseñado bastante a los adultos. Bueno, y en cuanto a lo pedagógico, ¿cómo docentes están preparándose aquí en este ámbito? Yo ahora estoy como vicedirectora. ¿A quién? Pero sí, las chicas, todo este mes de febrero, a partir de la reincorporación de todo el personal, se realizaron reuniones de integración y de articulación. Las de integración son con las docentes de grado y las docentes de formación general, donde se planifican proyectos para realizar durante el año y de articulación entre niveles. Los nenes de tercero que pasan a cuarto, se va manejando lo que se trabajó en tercero para poder continuar el trabajo en cuarto grado. Y en cuanto a específicamente estos proyectos, ¿cuáles serían los más puntuales, si se puede destacar alguno, o las líneas de trabajo que van a seguir durante este año? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, nosotros como institución hace varios años que tenemos proyectos a nivel institucional, de los cuales luego se desprenden los proyectos aúlicos, atendiendo las competencias específicas de cada grado. Institucionalmente, en estos momentos tenemos cuatro proyectos. Un proyecto de alfabetización, un proyecto de articulación, que era un poquito relacionado a lo que comentaba Silvia recién. El proyecto de seguridad, que tiene que ver con la evacuación y los temas de emergencias que puedan surgir. Y el proyecto de feria de ciencias. Este proyecto de feria de ciencias es el que va a vertebrar el trabajo aúlico, fundamentalmente. Y que también en estas reuniones de integración ya se estuvieron elaborando tópicos para trabajar durante todo el año y ya delineando más o menos cuál de todos esos tópicos va a ser el que se va a presentar luego en la feria de ciencias. Bueno, y finalmente también consultar acerca del trabajo que realiza Cooperador, ¿no? De tanto antes, durante el inicio de clases y también en la época de receso. ¿Cuáles son aquellas obras que estarán realizando o que realizaron durante el verano? Y también los beneficios que sabemos que realizan para poder solventar. Bueno, con respecto a los organismos escolares, específicamente Cooperadora, comenzamos las reuniones a principios del mes de febrero. Se hizo un recorrido de las instalaciones, se decidió qué cosas realizar en este primer mes y cuáles continuar durante el año. En este mes de febrero se priorizó el mantenimiento. Todo lo que sea las pruebas de electricidad, la limpieza del tanque de agua potable, la pintura de aulas, el arreglo de problemas, por ejemplo, de plomería menores, arreglos de cerraduras, todo en este mes de febrero, como te dije, todo lo que sea mantenimiento y preparar a la escuela para recibir de la mejor manera a todos los alumnos. Durante el año, después irán perfilando otras actividades mayores porque estamos preparando a la institución para sus 150 años que van a ser en el año 2023. Entonces, poniendo lo mejor de cada uno para que todos los exalumnos que vengan en ese momento vean a la escuela de la mejor manera, como siempre tiene que estar. Gracias. 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 Gracias.